A batear el coco En ese terreno tuyo yo vi que en Hugo primero Pero me diste un novato que no es buen gorronero Ese novatico plomo no te va a saber batear Cada vez que te bateaba yo te la ponía a viajar Con mi bate de madera a todo yo le pegaba Bola dentro, bola fuera, bajita yo la bateaba No te respetaba extra y ni curva que me mandara Hasta que sin un porqué de juego me echó el ampalla ¡Usa! Mi batecito de madera Mi batecito de madera Que te la choca por donde quiera Que te la choca por donde quiera Ahora quisieras tú que al terreno yo volviera Ahora quisieras tú que al terreno yo volviera Usarás como lo usé Mi batecito de madera Usarás como lo usé Mi batecito de madera Mi batecito de madera Que te la choca por donde quiera Que te la choca por donde quiera Y otra vez El francino de coco Quete, Cote Quete, Cote Mi batecito de madera Mi batecito de madera Que te la chocas, por donde quieras Que te la chocas, por donde quieras Ahora quisieras tú, que al terreno yo volviera Usarás como lo usé, mi bandecito de madera Usarás como lo usé, sí Mi bandecito de madera Mi bandecito de madera Que te la chocas, por donde quieras Que te la chocas, por donde quieras ¡Cocoba! ¡Ander Diablo! ¡Qué tronco! Mi bandecito de madera Mi bandecito de madera Que te la chocas, por donde quieras Que te la chocas, por donde quieras Con ese bate Todo lo consigo En el terreno Todo lo consigo Yo le hago un swing Todo lo consigo Un swing, swing, swing Todo lo consigo Mi bandecito de madera Mi bandecito de madera Con ese balón Todo lo consigo Cuando bateo Todo lo consigo Con la madera Todo lo consigo Con ese bate Todo lo consigo VIVA DE CIMA LOCIO